Fanáticos y fanáticas de las matemáticas, bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan y vamos a ver ahora cómo se manejan fracciones que tienen exponente negativo. Muy fácilmente, muy fácilmente. Por ejemplo, un medio elevado a menos uno. Un medio elevado a menos uno. Pues mirad, no quiero complicarme absolutamente la vida en nada. Cuando tengo un exponente negativo, lo que hacemos es lo siguiente. Se le da la vuelta a la fracción. Lo que es numerador es denominador. Lo que es denominador pasa a ser numerador y ya está, ya está, se ha terminado. Venga, otro ejercicio. Tres séptimos elevado a menos uno también. Bueno, pues cambio numerador por denominador. Siete tercios. Se ha terminado. Venga, otro. Nueve cuartos a la menos uno. Venga, pues esto sería cuatro partido de nueve. Se ha terminado. Y otro más, otro más. Once partido de trece elevado a menos uno. Pues trece partido de once. Ya está, ya está. Fácil. Pero qué pasa si en vez de tener exponente menos uno tenemos, por ejemplo, menos tres o menos cinco o menos mil. ¿Qué pasa? Bueno, pues a ver, borro aquí, borro aquí y vamos a ver qué pasa con otros exponentes. Con exponentes que no son menos uno. Por ejemplo, tengo siete quintos elevado a menos dos. Pues mirad, chicos. Tendría simplemente cinco partido de siete elevado a dos. ¡Ja, ja, ja! Y ahora esto sería igual a cinco séptimos por cinco séptimos igual a veinticinco partido de cuarenta y nueve. Se ha terminado. Otro, otro más. Dos tercios elevado, por ejemplo, a menos tres. Pues sería tres medios elevado a tres. ¿Veis? El signo negativo desaparece cuando le doy la vuelta a la fracción. Y ahora simplemente opero. Simplemente opero. Simplemente opero. Pues tres medios elevado al cubo. Pues sería tres medios por tres medios por tres medios. Y esto sería igual a tres por tres nueve, nueve por tres veintisiete, veintisiete partido de dos por dos, cuatro, cuatro por dos, ocho. Se ha terminado el ejercicio. Ya está. Bueno, para ver más ejercicios sobre esta temática, por favor, siguiente vídeo, siguiente vídeo. Yo me despido aquí y suscribíos si queréis. ¡Venga! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Hasta luego!